Hola, ¿cómo están? Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Yo soy Zey. Y yo soy Engel. Y bueno, hoy no estamos haciendo una grabación usual de reviews ni nada por el estilo. Hoy les tengo un tutorial de cómo hacer unos deliciosos bimbos, ¿verdad, Engel? Así es, por si no lo saben, Zey también cocina, sobre todo hace postres. Y en este caso va a ser hoy... Una botana, que se llama bimbos. Y los ingredientes que vamos a necesitar... Quesillo, pan molido, bimbo, pan blanco bimbo, huevo. Y obviamente tres platos, un cuchillo y obviamente una cuchara que ya tengo todo listo porque es para ahorrar tiempo, nenecines. Pero voy a dejarle, obviamente, los ingredientes, obviamente, en la pantalla para que ustedes puedan disfrutar de cómo hacer unos deliciosos bimbos. Panorámicos, panorámicos, para que lo puedan observar mejor. Después de que ya se cortaron las orillas, el pan... El pan molido. El pan molido. El quesillo. El huevo. Y aquí hay unos bimbos. Y aquí ya hay unos hechos. Así es. Y bueno, para que vean cómo se hacen, Angel me va a grabar, pero únicamente mis manos. Mis manos. Bueno, proseguimos. Lo que vamos a sacar es, obviamente, un pan bimbo. Y le vamos a cortar las orillas. Si tú eres pequeñito, pídele la ayuda a tu mamá, tu papá, un hermano o un amigo o un adulto mayor. Y bueno, ya está hecho. Vamos a dejar las piezas que no nos van a servir. Y voy a proseguir a utilizar el vaso rodillo. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, obviamente, aplanarlo. Aplanarlo. Hasta que quede como un tipo tortilla. ¿Verdad, Angel? Así es. Y bueno, ya que quede como, más o menos, una tortilla. Vamos a voltearlo. Vuelvo a repetir. Si tú eres pequeñito, pídele la ayuda a un adulto. Porque también vamos a necesitar, obviamente, la ayuda de la estufa. Y bueno, aquí ya tengo el quesillo. Aquí está fabuloso. Y bueno, vamos a cortarle unos pequeños pedacitos. Para que, obviamente, esté delicioso. Y nos quede fantástico. Posteriormente, como ya está doblado, obviamente, tu pan bimbo. Vamos a doblarlo como un taquito. Y bueno, vamos a doblarlo súper bien. Y bueno, vamos a meterlo, obviamente, en la yema clara de huevo. Esto es para que, obviamente, pueda agarrar, obviamente, el pan molido bimbo. Y, obviamente, lo sepa más delicioso. Y bueno, lo único que no me gusta de esto es que tengo que meter mis manos. Por eso digo yo que si tú eres pequeñito, pídele ayuda a tu mamá, tu papá o alguien. Y bueno, posteriormente, vamos a, obviamente, a ponerle perfectamente bien pan molido bimbo. Procurando no manchar, obviamente, la mesa. Que todo nos quede fantástico. Y bueno, lo vamos a dejar acá. Y bueno, vamos a limpiarnos las manos. Yo creo que más o menos quedó la idea en el cines. Y reanudamos. Y reanudamos, nenes, Ines. Y bueno, aquí tengo a Angel como chef. Y aquí están listos ya los bimbo. Y, obviamente, Angel está cocinando. Y aquí está. Se está friendo. Voltealo, Angel, por favor. No, el bimbo, voltealo. O sea, voltearlo a ver si que le desvuelve. Ándale, así. Y así se van a ir, obviamente, cocinando deliciosamente. Déjalo que se ponga más. Súbele un poquito el fuego. No se apagó, no se apagó. A ver, creo que pasa algo. Ahí está. Ahí está. No agarra bien la estufa. No, no agarra bien. Pero no se preocupe. Listo. Ahora. Les recomiendo que para hacer sus bimbo utilicen fuego lento. Sí. Sigue le dando vueltas, por favor, Angel. Hasta que quede semidorado. Listo. Listo. Perfecto. A ver cómo está quedando. Quedó delicioso. Muy bien. Ahora voy a necesitar otro plato. ¿Puedes ir por otro plato? Por supuesto. Gracias. Cuidado. Cuidado con las copas. Listo. Y pon, obviamente, ese bimbo aquí. Dame una servilleta, por favor. Dos grandes. Listo. Tienden acá para que, obviamente, haya absorción de grasas. ¿Puede ser dos? ¿Efocamos bien la cámara? Sí. Y bueno, Angel, dale su piquitín. Y déjalo acá. No me vaya a quemar. Y bueno, este es el proceso. Y bueno, vamos a continuar jugando uno. Uno por uno. Y así quedan sus deliciosos bimbos. Así es. Gracias, Angel, por ayudarme a cocinarlos. Porque sin ti, esto no hubiera sido posible. Gracias, 6. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña receta. La verdad, lo hice con mucho cariño. Disculpen en las cines que no estamos en cámara. Pero, pues, esto es más, como podernos hacer mucho más, por decirlo así, enfocado a la receta para que se vea mejor, con una mejor apreciación. Y bueno, espero que les haya gustado. Compártenlo y díganme si ustedes se animan a hacer esta deliciosa receta. Esto lo pueden hacer para sus niños, para una visita inesperada. Es muy fácil de hacer, muy práctico. Y todos los ingredientes lo pueden encontrar en todos los supermercados. Y bueno, espero que les haya gustado. Y sin más que decir, yo soy Say. Y yo soy Angel. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.